Andra vez, saludos, compa Paco, compa Edgar, acá en Los Controles Se llama tu Ingratitud, los de Cali, te la enviamos, dice de esta manera Y a soporote, tu Ingratitud Enfilo de tu fría crueldad, y aguante que yo respete tus sentimientos Pero por favor, respetame también Si te encontraste un nuevo amor, te felicito hasta muy bien Por favor, píjate ante quien vas presumiendo Pero por favor, respetame también Déjame siquiera asimilar que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido me dejó Solo dame un tiempo Pues yo no creo que mude mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme, ya verás Si te encontraste un nuevo amor, te felicito hasta muy bien Si te encontraste un nuevo amor, te felicito hasta muy bien Por favor, píjate ante quien vas presumiendo No me quieras ver, no me quieras ver No me quieras ver, me ganó mi dolor Déjame siquiera asimilar que para siempre te he perdido No ves que aún mi corazón sigue prendido entre las llamas que tu olvido me dejó Tú no dame un tiempo Pues yo no creo que dure mucho esto que siento Hiciste todo lo que pudo lastimarme Pero ahora vas a odiarme, ya verás Y solo quiero que recuerdes, Kitita Que nosotros somos los de Cali Gracias, Los Ángeles Gracias, Los Ángeles